¿Qué es la historia de la humanidad? Los números naturales también los utilizamos para ordenar o para establecer el orden de un grupo de objetos o personas, para medir y para identificar. Nuestro sistema es decimal porque los números naturales se organizan de a diez. Cada uno de esos diez números tiene un valor distinto según dónde esté ubicado. Y por eso se dice que nuestro sistema es posicional. El valor depende de la posición que ocupe en el número. En otros sistemas, como en el romano, el número siempre mantiene el mismo valor más allá del lugar que ocupe. El uno siempre vale uno y el cinco siempre vale cinco, más allá de que aparezca antes o después de otro número. Entonces, los números naturales son los que podemos ordenar en una recta numérica y ver que son infinitos. Comienzan en el cero y no terminan nunca. En nuestra vida cotidiana, todo el tiempo recurrimos a los números naturales y hacemos diferentes operaciones con ellos. Los comparamos, Sumamos, Sumamos, Restamos, Multiplicamos, Y dividimos. 7. Un momentmo, 20 g, את saqué, 20 g, 20 g,